Iniciamos esta entrega con el Ministerio de Agricultura que informa que superan las 790.000 tareas agrícolas afectadas por los recientes fenómenos naturales, aunque descartan que se produzca escasez de alimentos. Patricia Dupré en directo nos amplía adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo con informaciones preliminares del Gabinete Agropecuario del Gobierno, unos 6.000 productores, principalmente de arroz y banano en la línea noroeste y parte del Cibao, resultaron afectados por los huracanes Irma y María. Ángel Esteves, Ministro de Agricultura, dijo que dichas pérdidas ascienden a un 9% de la producción de alimentos a nivel nacional, por lo que se descarta incremento o escasez. Un total de 790.781 tareas de producción agrícola fueron afectadas a nivel nacional, de la cual 213.646 tareas sufrieron daños de importancia. Además, informaron que el presidente Danilo Medina dispuso que se cree un fondo de 500 millones a través de Agrodosa para respaldar a productores afectados y que se contrate una compañía especializada que busque una solución definitiva a las inundaciones en las zonas vulnerables. Pero también el Banco Agrícola de la República Dominicana, Caquito Sometredor, va a intervenir con refinanciamiento a los productores que fueron afectados. Él ha dispuesto que se intervenga el río Yaque desde Montecriste hacia arriba y lo mismo el río Yuna, como acaba de explicar el ministro. O sea, yo creo que eso es lo que más necesitan los agricultores. Las autoridades precisaron que hasta el momento varias comunidades como Castañuelas y Villavasques permanecen inundadas, por lo que de forma prudente se informará sobre los daños en materia económica que representa para el sector. Son los detalles que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al estudio.